El alcalde en funciones de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala, ha iniciado esta mañana las reuniones de cara a la celebración del Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal Alicantina, previsto este sábado 15 de junio. Barcala ha empezado con el candidato de Vox, Mario Ortolá, la toma de contactos previos para conocer cuál es la postura de cada grupo en la sesión de investidura del Ayuntamiento de Alicante. Ha sido una buena reunión, una reunión positiva y ya te digo, nos ha dicho que el objetivo es Alicante, nuestro también y por supuesto en eso coincidimos. Como candidato más votado, Luis Barcala ha citado a los líderes de cada grupo para concretar su postura antes del Pleno del sábado 15, pero ha reiterado en varias ocasiones que solo formará gobierno con ciudadanos. Una cosa es la investidura, otra cosa es el pacto de gobierno. El pacto de gobierno yo hice el ofrecimiento a ciudadanos y estamos en ese proceso y respecto a la investidura es lo que al resto de los grupos les he trasladado hoy, que también dije que lo iba a hacer. Esta mañana también se ha reunido con el cabeza de lista de Unidas Podemos, Esquerra Unida, Javier López y el portavoz municipal de Compromís, Nacho Bellido. Lo que sí que hemos coincidido es la necesidad de que tengamos una próxima legislatura más estable de lo que ha sido esta, cada uno en la posición que le toque, nosotros previsiblemente en la posición de una oposición, una oposición que será ferma. Lo que es seguro es que Barcala mantenga otro acercamiento con Ciudadanos, con quien este lunes abrió las negociaciones para alcanzar un pacto para gobernar en el consistorio alicantino. Gracias por ver el video.